... hasta la Sierra Tarahumara, interpretando su propia música. Una vida sin música para mí es como un piano sin cuerdas. Cuando en tiempo de lluvia, él iba en las cuevas también para refugiarse de las tormentas que había. La serie ¿Por qué en México? presenta Romain Wheeler, el sábado a las 21.30 horas.